Casi casi olvidaba, no olvides acompañar este postre con cajeta quemada, te va a super encantar, se los garantizo. Mucha, mucha, mucha cajeta. Vean nada más esta delicia. Para nuestra gelatina de pistache amigos, lo único que vamos a necesitar es una lata de media crema, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, pistaches, extracto de vainilla, agua y grenetina sin sabor. Eso sería todo, comencemos. Primero vamos a comenzar por revolver muy bien nuestra grenetina en el agua y la vamos a dejar reposar por 10 minutos. Una vez que hayan dejado reposar su grenetina por 10 minutos, la van a llevar al microondas por un minuto o hasta que su grenetina esté completamente líquida. Ahora simplemente amigos, lo único que tenemos que hacer es agregar todos nuestros ingredientes al vaso de la licuadora. Ya les muestro. Ahora procederemos a licuar y listo amigos. Una vez bien licuado, le retirarán toda la espuma que se le forma después de molerla, antes de agregarla al molde de la gelatina. A la hora de engrasar el molde me encanta utilizar aceite vegetal, las gelatinas se desmoldan muy muy fácilmente, así que se los recomiendo bastante amigos. Una vez que nuestro molde esté previamente engrasado, procederemos a agregar nuestra mezcla. Ahora la llevaremos al refrigerador por al menos 4 horas antes de desmoldar. A la hora de desmoldar su gelatina, la van a desmoldar de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerda que aquí abajito te voy a dejar el link de mi página oficial, conmuchosabor.com, donde vas a encontrar esta y todas mis recetas. ¡Hasta la próxima! Y eso ha sido todo por hoy amigos, espero les haya gustado mucho la gelatina de pistache. Si te gusta mi contenido, recuerda no olvides suscribirte a mi canal y darle click en la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevas recetas cada semana. También si te gustó el video, te agradecería que le dieras like y compartas con tus amigos, para que todos tengan la oportunidad de poder disfrutar de este delicioso postre. Aquí está la prueba de que es una delicia, esto de verdad no tengo palabras, intenten hacerlo por favor, se las garantizo. ¡Saludos a todos! ¡Gracias!